¡Eso es lo que yo creo! ¡No puedo moverlo! ¡Eso es lo que me haces! Habían pasado apenas dos días desde que Naruto casi había masacrado a Sasuke. Si bien el duelo no había sido mostrado a nadie más que a los jefes del clan, todavía parecía ser conocido por todos en la aldea. Por supuesto, solo unas horas después del duelo, Naruto fue acorralado por el antiguo fan club de Uchiha. Solo para descubrir con horror que estas fanáticas sin clan en realidad se habían convertido en el club de fans de Uzumaki. No es bueno. Ahora Naruto apenas podía caminar por la aldea sin que alguien lo golpeara o intentara clavarle sus ganchos para carne. Y basta decir que lo encontró muy molesto. Después de todo, estaba comprometido. Naruto-sama. Gritó un grupo de chicas mientras corrían hacia Naruto solo para detenerse en seco cuando Anko apareció ante ellas. Alejen sus traseros de zorra de mi prometido. Anko rugió aterrorizando a las chicas. Gracias, mi amor, dijo Naruto mientras pasaba un brazo alrededor de la cintura de Anko. No hay problema, es divertido asustarlos, respondió Anko con una sonrisa. Naruto, Naruto se giró para ver nada menos que a su ex compañera de equipo de cabello rosado y su novio caminando hacia él. Ah, ¿qué puedo hacer por ti Sakura? Preguntó Naruto. Nada, solo esperaba que le dieras mi más sentido pésame a Karin, nadie merece eso. ¿Y qué hiciste lo correcto? Algo andaba mal con Sasuke, dijo Sakura. Sí, era obvio, dijo Naruto todavía algo molesto consigo mismo por no ser más activo en contra de la relación de Karin con el ahora muerto Uchiha. Y me, creo que perderemos nuestras reservas si esperamos más, dijo Sai con una sonrisa. Cierto, nos vemos en Naruto, dijo Sakura con una sonrisa tratando de demostrar que quería seguir siendo amigas a pesar del vacío que los separaba desde la ruptura del equipo hace tantos meses. Lo espero con ansias, dijo Naruto con una sonrisa. Naruto miró a Anko para verla sonriendo y simplemente disfrutando del lindo día. Ahora bien, mi hermosa futura esposa, dijo Naruto con una sonrisa maliciosa en su rostro. ¿Y ahora dónde? Encima del monumento al ocaje, por supuesto, me pregunto si alguien nos verá. Anko preguntó con una gran sonrisa en su rostro. Oh, pervertido, respondió Naruto mientras los dos desaparecían para divertirse. Ubicación desconocida normalmente no le importaba si su compañero se reía, pero esta vez se sentía mal. ¿Por qué se reía tan fuerte? Itachi miró y vio a Kisame sosteniendo un periódico en una mano mientras con la otra se cubría la cara mientras reía y reía. ¿Qué es tan gracioso esta vez? Preguntó Itachi. Solo le, dijo Kisame mientras relanzaba el periódico a Itachi. Itachi no dijo nada y tomó el papel leyéndolo. El título lo dejó paralizado. Uchiha Sasuke ejecutado por el clan Uzumaki Itachi simplemente miró en estado de shock y luego comenzó a leer el periódico para ver qué provocó esta ejecución. Una vez que terminó el artículo sorprendentemente corto, quedaba muy poca información, Itachi simplemente dejó caer el papel y se alejó. Necesitaba tener una conversación con Naruto. Mientras caminaba, se quitó la capa de Akatsuki y dejó caer su anillo. Kisame parpadeó un par de veces y luego simplemente tomó el anillo. Los miembros no fueron obligados a quedarse, y él realmente no pudo detenerlo. Entonces, encogiéndose de hombros, se giró para hacerle saber al líder que les faltaba un miembro. Itachi caminaba con un solo pensamiento en mente. El artículo pedía que regresara a casa. No le permitirían quedarse, pero le permitían recoger ciertas cosas. Como las cenizas de su hermano. Algo así solo se podría poner si el ocaje hubiera dicho que estaba bien. Una vez que estuvo seguro de que estaba lo suficientemente lejos de Kisame y no estaba siendo observado, se derrumbó. Su hermano pequeño estaba muerto. Se le habían acabado las fuerzas. Cayendo de rodillas dejó escapar un grito lleno de tristeza. La única persona que le importaba más que nada ya se había ido, y lo peor de todo era por una buena razón. La simple idea de que su hermano hubiera cometido un acto tan horrible lo sacudió hasta lo más profundo. Itachi tardó varios minutos en recuperarse. La idea de que su hermano se hubiera ido todavía le dolía, pero tenía algo que hacer. Poniéndose de pie, continuó su camino hacia Konohagakure. Iba a ser una caminata larga ya que estaba en lo profundo del territorio Iwa. Konoha Naruto actualmente estaba mirando a su alrededor para ver si había alguien cerca. Se movía con todo su sigilo haciendo lo mejor que podía para no ser visto. Su audición mejorada le ayudó mucho. Escaneando rápidamente el área vio que no había nadie cerca. Con una rápida carrera, se dirigió hacia su siguiente cobertura. Necesitaba llegar a su casa lo más rápido posible pero tenía que permanecer invisible. Una sonrisa apareció en su rostro. Él tendría su venganza por esto. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando escuchó el sonido de algunas personas hablando. Cuidado, Naruto, no hay necesidad de traumatizar a la gente, pensó Naruto mientras pasaba junto al grupo de personas sin ser visto. Impresionante hazaña ya que Inata y Neji estaban en ese grupo. Habría sido muy, muy malo si lo hubieran visto, en todo su esplendor desnudo. Con una última carrera, atravesó la puerta principal y vio a su prometida riéndose de él. ¿Era eso realmente necesario? Naruto preguntó un poco molesto hacia Anko. Me pregunto por qué no lo hiciste Shunshin, se rió Anko ante el rostro pálido de Naruto. No había pensado en eso. ¿Sabes que te recuperaré por eso? Se rió Naruto. Sí, pero nunca me harías eso, estoy bastante seguro de que quieres ser el único que me ha visto en la piel, se rió Anko. Estuve pensando en algo más como no tener sexo durante unos días, dijo Naruto con una sonrisa ahora en su rostro. No lo harías, dijo Anko un poco preocupada. El sexo con Naruto se había convertido fácilmente en su actividad favorita, además de comer Dango. Fue entonces cuando un pensamiento la golpeó. ¿Qué pasaría si tuviera relaciones sexuales con Naruto, mientras comía Dango? Oh, la gloria desordenada. Por eso, lo estoy pensando, dijo Naruto mientras agarraba sus pantalones que habían estado junto a la puerta. Oh, vamos, fue solo una broma, dijo Anko tratando de sonar lo más dulce que pudo. Hacerme correr desnudo por el pueblo como el día que nací, justo después de bailar en las aguas termales, no es realmente una broma, dijo Naruto cruzándose de brazos. ¿Corriste desnudo por el pueblo? Los ojos de Naruto se abrieron cuando escuchó esa voz. Incluso Anko se congeló. Esto no estuvo bien. Solo espera hasta que se lo diga a todos, habló la voz nuevamente. Yo, Ino, dijo Naruto mientras se movía para ver la sala de estar. Efectivamente, estaban Ino y Tayuya. Ku, ¿qué estás haciendo aquí? Naruto preguntó con el rostro completamente rojo. Bueno, estaba de visita con mi novia, dijo Ino al ver a los dos mirar confundidos y la cara de Tayuya enrojecerse. Pero ella no te ha dicho eso todavía, notó Ino de repente. Entonces bateas para el otro equipo, ¿eh? Anko preguntó mirando a Tayuya. Joder, sí, dijo Tayuya con confianza ahora retumbando en ella. Bueno, eso es algo, dijo Naruto aún incapaz de comprender completamente que Ino de todas las personas era lesbiana, o al menos vi. ¿Qué tiene que decir papá sobre esto? La última vez que escuché que los Yamanaka eran algunos de los mayores enemigos de la aldea, dijo Anko con una queja. Seguro que no querer que su hijo fuera del mismo sexo por razones de procreación estaba bien, pero lo odiaban por alguna extraña razón desconocida. Él no lo sabe, dijo Ino sonrojada. Tengo un poco de miedo de decírselo. Papá realmente odia todo el asunto del mismo sexo por alguna razón, agregó Ino. Es porque es un poco idiota, respondió Tayuya ahora parada al lado de su novia. Bueno, eso lo resuelve entonces, dijo Naruto, ahora completamente vestido. Los tres miraron a Naruto con ligera confusión. Deberías decírselo a tu padre, dijo Naruto. Lo haré, solo tengo miedo, respondió Ino. También deberías dejarme terminar lo que estaba diciendo, dijo Naruto con una sonrisa. Dile a tu padre, si sucede lo impensable, eres más que bienvenido aquí, añadió Naruto. Ino parpadeó un par de veces sorprendida por Naruto. ¿Me abrirías las puertas, así de simple? Preguntó Ino. Así de simple, dijo Naruto con una simple sonrisa. Sí, está bien, dijo Ino ganando algo de confianza aún más cuando Tayuya tomó su mano. Iré contigo si quieres, dijo Tayuya tratando de demostrar que la respaldaba. Ino sonrió y abrazó a Tayuya. La pelirroja hizo una pausa solo por un momento y luego le devolvió el abrazo con una sonrisa. Ino se apartó después de unos momentos y luego tomó la mano de Tayuya nuevamente. Con una sonrisa en su rostro, arrastró a la pelirroja tras ella. Había llegado el momento de decirle la verdad a su padre. Tayuya lo siguió con una sonrisa en su rostro. Naruto miró a Anko y vio una mirada lejana en sus ojos. Estaba soñando con algo. No, dijo Naruto mientras caminaba más hacia la casa. Ni siquiera sabes lo que estoy pensando, respondió Anko. Conociéndote, se trataba de Dango o de mi polla, oh diablos, no, dijo Naruto al ver la sonrisa en el rostro de Anko. Oh, vamos, será muy divertido, dijo Anko mientras intentaba dar su mejor sonrisa astuta. No, no vamos a tener sexo mientras tú comes Dango, terminaría con un palo de Dango en mi pecho o algo así, simplemente lo sé, dijo Naruto. Admítelo, quieres probarlo, dijo Anko. No hay posibilidad, respondió Naruto. Solo piensa, podría lamer la salsa Dango de tu pecho, o tú podrías del mío, dijo Anko con una voz sensual que hizo que Naruto se detuviera. Y ella lo enganchó con la idea. Se giró para verla morderse el labio y sonreír. Voy a arrepentirme de esto, dijo Naruto. Sí, yo gano. Anko dijo mientras corría pasando a Naruto agarrando su mano mientras avanzaban. En las flores de Yamanaka Ino se quedó congelada en la puerta de su propia casa. ¿Realmente iba a seguir adelante con esto? Decirle a su padre, que odiaba todo lo que tuviera que ver con la homosexualidad, que ella en realidad era gay, sí, esto no terminaría mal. Mirando a su derecha para ver a Tayuya parada a su lado, dándole una suave sonrisa y apretándole la mano. Estoy aquí, Ino, dijo Tayuya tratando de animar a su novia. Sí, lo siento, estoy un poco nerviosa, eso es todo, respondió Ino. Puedes hacer esto, dijo Tayuya dándole otro apretón de confianza a la mano de Ino. Sí, respondió Ino mientras se armaba de valor y entraba a la casa. Tayuya siguió un paso atrás principalmente para poder mirar el trasero de Ino. Papá, estoy en casa, dijo Ino mientras entraba. Su padre levantó la vista del mostrador y sonrió. Bienvenida a casa, niña, ¿quién es tu amiga? Preguntó Inoichi. Este es Tayuya, un, papá, ¿podemos hablar? Ino preguntó nerviosamente. ¿Qué ocurre? Preguntó Inoichi. Bueno, quería decirte algo, dijo Ino antes de mirar a Tayuya. ¿Qué es? Inoichi preguntó al ver cómo su hija buscaba apoyo en su amiga. Se dio cuenta de que ella estaba muy nerviosa por eso. Bueno, papá, la cosa es, Tayuya es una especie de mi novia, papá, soy gay, dijo Ino. La postura y actitud de Inoichi cambiaron en un instante. Sus ojos pasaron de cálidos y amorosos a fríos y llenos de odio. ¿Tú eres qué? Preguntó Inoichi con una mirada asesina. Soy papá gay, me gustan las chicas, dijo Ino alejándose de su padre. No, no lo eres, mi niña es heterosexual, dijo Inoichi con un gruñido. No papá, no soy heterosexual, me gustan las chicas como Tayuya y quiero estar con ella, dijo Ino tratando de tener confianza. Fuera, no eres mi niña, escupió Inoichi. Papá, comenzó Ino. Dije. No tengo hija. Gritó Inoichi mientras golpeaba sus manos contra el mostrador. Los ojos de Ino se llenaron de lágrimas mientras rápidamente se giraba y salía corriendo de la tienda. ¿Sabes qué, vete a la mierda, eres un idiota y no mereces tener como hija a una mujer tan maravillosa como Ino, escupió Tayuya. Inoichi escupió con una serie de maldiciones. Pero Tayuya lo ignoró mientras se giraba y se iba para alcanzar a su novia. Con Naruto Naruto gruñó mientras sacaba un palo de tango de su hombro. Te lo dije, dijo Naruto mientras miraba a Anko. ¿Te arrepientes? Anko preguntó con una sonrisa maliciosa. Un poco, sí, respondió Naruto mientras arrojaba el palo de tango a la basura. Anko solo sonrió y comenzó a girar sus caderas obteniendo un gemido de Naruto. Pero tú me perdonas, ¿verdad? Anko preguntó con una dulce sonrisa. Los ojos de Naruto se pusieron en blanco ligeramente y luego soltó otro gemido. Uh, sí, dijo Naruto mientras tiraba a Anko para besarla. Los dos se detuvieron cuando escucharon un llanto desde la ventana. Bueno, eso mata el humor, dijo Anko con un suspiro. Lamentablemente creo que es Ino, dijo Naruto. Lo que significa que Tayuya se encargará de ello, añadió mientras giraba a Anko. Bueno, ¿dónde estábamos? Anko preguntó. Estaba pensando en esto, dijo Naruto con una sonrisa cuando dos clones de sombras surgieron. Oh, Botín, se rió Anko. Afuera Tayuya se sentó con sus brazos alrededor de Ino mientras lloraba. Ser repudiada por su padre prácticamente le había arrancado el corazón. Tayuya no podía fingir saber el dolor que estaba sintiendo. Después de todo, ella nunca conoció a sus padres. Ella solo tenía una idea por lo que Orochimaru le había dicho así que su información no era la mejor. Ino-chan, dijo Tayuya mientras pasaba una mano por el cabello de su novia. Tayuya-chan, no lo entiendo. ¿Por qué me odia por ser quien soy? Preguntó Ino. No lo sé, Ino, todo lo que veo es una hermosa flor, respondió Tayuya mientras abrazaba fuerte pero cómodamente a Ino. Solo desearía que me hubiera aceptado, dijo Ino mientras lloraba un poco más. Lo sé, Ino-chan, lo sé, dijo Tayuya mientras simplemente abrazaba a su novia y la dejaba llorar. Unos días después Naruto se despertó de un salto cuando se escuchó el eco de una explosión. Saliendo corriendo de la cama y deteniéndose solo para ponerse los pantalones, se dirigió hacia el campo de entrenamiento de su clan. Eso no era un jutsu de fuego normal así que necesitaba ver qué pasaba. En su camino, notó que Tayuya, Ross y Anko se habían unido a él. Una cosa significa que era Karin. Al llegar al campo de entrenamiento, el grupo vio a Karin tirada en el suelo sujetándose la cintura con un brazo y sosteniendo el mango de una katana en el otro. Demasiado poder, dijo Karin tosiendo. ¿Qué diablos Karin? ¿Estás bien? Preguntó Naruto mientras corría para ver una sorprendente cantidad de daño en el área. Lo siento, estaba tratando de perfeccionar mi nueva idea, dijo Karin. ¿Qué idea? Matarte. Anko preguntó. No, estaba tratando de mezclar jutsus de fuego y habilidad con la espada, dijo Karin. Yo también casi lo he dominado, simplemente usé demasiado chakra en ese intento, agregó. ¿Cuál es el objetivo de esto? Preguntó Naruto. Con suerte, una vez que haya descubierto esto podré disparar jutsus de fuego con mi espada, cuando tenga una nueva, dijo Karin. Excelente idea, sin embargo, el chakra metal sería una mejor idea que la normal, dijo Rossi mientras miraba un fragmento de una espada. Maldita sea, nunca pensé en eso, dijo Karin mientras lentamente se ponía de pie. Vamos, vamos a que te revisen, dijo Rossi ayudando a Karin a moverse. Debería estar bien, dijo Karin tratando de despedir a Rossi. Ve a que te revisen por si acaso, dijo Naruto. Karin asintió después de un momento sin buscar molestar a Naruto. Una vez que estemos seguros de que estás bien, te conseguiremos una espada de metal de chakra, dijo Rossi mientras los dos se alejaban dejando a Naruto, Anko y Tayuya parados en el campo de entrenamiento. Naruto, dijo Anko astutamente mientras rodeaba con un brazo a su amante. Hola amor, dijo Naruto con una sonrisa mientras los dos se besaban. En serio, ¿cómo es que no estás embarazada? Ustedes dos follan más que conejos, preguntó Tayuya con una ceja levantada. Se llama jutsu anticonceptivo. Mientras lo use antes de divertirnos no quedaré embarazada, dijo Anko con una sonrisa. Pensé que solo tenía una tasa efectiva del 60%? Preguntó Tayuya. Es por eso que también tomó una pastilla, afortunadamente, trabajan juntos en lugar de obstaculizar, dijo Anko mientras deslizaba una pierna por el costado de Naruto. Amante travieso y travieso, dijo Naruto mientras los dos desaparecían en un remolino de niebla naranja y violeta. Kami, espero que Ino y yo seamos así, parece muy divertido, dijo Tayuya mientras daba un suspiro. Extrañaba a Ino. La estúpida novia tuvo que dejar la aldea en una misión, refunfuñó Tayuya mientras caminaba de regreso a la casa solo para cambiar de rumbo. Después de todo, ella sabía quién estaba en la casa, y no estaban callados. Otros días Rosie caminó junto a Shizune y los dos simplemente disfrutaron del hermoso día de verano. Sus manos se entrelazaron mientras caminaban. Shizune sonrió y se inclinó hacia Rosie mientras se movían. Hacía muchos años que no se sentía tan feliz. Hola Rosie, Shizune hizo una pausa cuando escuchó esas palabras y sintió que Rosie se tensaba. Después de un momento Rosie se volvió y sonrió. Hola Ann, mucho tiempo, dijo Rosie al ver al gran hombre con armadura. El hombre no dijo nada y simplemente miró fijamente a Rosie. Un amigo. Preguntó Shizune mirando a Rosie. Uno viejo, lo siento, Shizu-chan, pero podrías seguir adelante y darme un poco para ponerme al día? Dijo Rosie. Shizune sintió su mano apretarla de ella suavemente. Sabía que esto no era bueno, pero poco podía hacer para ayudar. Si Rosie estaba preocupada por eso y era un Hinchuriki, ¿qué podría hacer ella? Oh, te amo Rosie-kun, dijo Shizune con una sonrisa. Yo también te amo, dijo Rosie mientras besaba a Shizune una vez antes de que la mujer más joven se fuera. Volviéndose hacia Ann una vez más, Rosie suspiró. ¿Sabes por qué estoy aquí? Dijo Ann con voz severa. Estoy consciente, respondió Rosie. Honestamente, le sorprendió no haber aparecido antes. No tienes opciones aquí. No puedes vencerme, dijo Ann. Vámonos de aquí, no voy a tener esta conversación ni pelear en medio de mi casa, dijo Rosie. Decidiendo darle esto, Ann asintió y los dos desaparecieron a través de Shunshis. Aterrizando después de un corto movimiento, los dos shinobi se quedaron mirándose el uno al otro. Rosie sabía que este día llegaría desde el día en que dejó Iwa. Le sorprendió que hubieran enviado a Ann. Por supuesto, nadie más que Tsuchikage hubiera sido suficiente. Ann, aunque como él, era poderoso. Me dijeron que te diera una oportunidad. Vuelve conmigo ahora o morirás, dijo Ann con una mirada severa. No puedo hacer eso. Mi familia está aquí, respondió Rosie mientras adoptaba su postura de taijutsu listo para luchar por su vida. ¿De verdad tienes la intención de pelear conmigo? Ann preguntó casi riendo. En un estallido de velocidad, Ann no esperaba que Rosie disparara hacia adelante y plantó su pie en su pecho. Rodando un par de veces antes de que finalmente se detuviera, Ann parpadeó sorprendido. No se lo esperaba. Soy Uzumaki Rosie, jefe de la rama guardiana del clan Uzumaki. Y lucharé hasta mi último aliento por mi clan y mi hogar, declaró Rosie mientras su capa de chakra comenzaba a formarse. Para no quedarse atrás, la capa de Ann también comenzó a formarse. Eres hombre muerto, eso es todo, escupió Ann mientras los dos cargaban el uno contra el otro. Las manos envueltas en garras chocaron. Ann fácilmente arrojó a Rosie sobre su hombro lanzando al hombre mayor. Rosie giró en el aire y aterrizó de pie solo para ser atacado instantáneamente por Ann. Rosie sabía que Ann era fuerte y más rápido que él y eso fue antes de que trajera sus bestias con cola. Ann avanzó hacia Rosie dibujando a su bestia cada vez más, obligando a Rosie a hacer lo mismo. Eres un tonto, dijo Ann mientras golpeaba a Rosie y arrojaba al pelirrojo a través de varios árboles. Ann continuó su asalto y atrajo más a la bestia que había dentro. Soy un tonto, tú eres el que atacó a un shinobi en su propia aldea, escupió Rosie. Para sorpresa de Ann varios kunai impactaron su armadura pero gracias a esa misma armadura cayeron al suelo inútilmente. Ann se giró y vio a dos pelirrojas mirándolo. Ustedes dos, dijo Rosie al ver a sus parientes. ¿Quién carajo te llamas? Tayuya escupió cuando sus cadenas de chacra comenzaron a aparecer. Los ojos de Ann se abrieron al ver al enemigo natural de las bestias con cola formándose ante sus ojos. Ann simplemente gruñó y comenzó a tirar de su bestia, rompiendo su sello momentos después. La mandíbula de Rosie cayó mientras observaba cómo el cuerpo de Ann casi se evaporaba cuando la bestia de cinco colas era liberada. Correr. Rosie rugió mientras dibujaba su bestia con cola y, a diferencia de Ann, adoptó su forma de bestia con cola en lugar de liberarla. Soy libre. Goku, la bestia de quinta cola, rugió y ahora todo Konohagakure pudo ver al gigantesco caballo y al simio acercándose cerca de la aldea. Goku no ataques, si, eres libre. Puedes hacer lo que quieras ahora, gritó Rosie tratando de frenar a la bestia ahora arrasadora. Entonces todos los humanos perecerán. Goku rugió mientras comenzaba a formar una bomba bestia con cola. No dejaré que hagas daño a este pueblo. Rosie gritó mientras cargaba y atacaba a la bestia, provocando que la bomba volara en la dirección opuesta. La bomba detonó y arrasó fácilmente una zona enorme a menos de dos millas de la aldea. Rosie fue fácilmente arrojado a un lado por la bestia furiosa. Goku era simplemente más fuerte que el simio. Rosie observó con miedo cómo la monstruosa bestia comenzaba a moverse hacia Konoha nuevamente. Esta vez, sin embargo, simplemente se cayó. Rosie miró y vio que la bestia enfurecida había caído en una trampa. Alguien había cavado un agujero y su pierna se dobló al caer. Ahora más enfurecida la gran bestia rugió y cargó otra bomba. Gran bola Rasengan. Gritó una voz. Rosie miró esperando ver a Naruto. No lo fue. Para su total sorpresa, era Jiraiya. El hombre chocó contra la bestia con cola y la arrojó al suelo antes de que pudiera cargar adecuadamente el ataque. Afortunadamente esta vez simplemente se disipó. Arte sabio. Baño de aceite ardiente. Jiraiya gritó mientras él y los dos sapos, Rosie acababa de notarlos, escupían una mezcla de fuego, aceite y aire a la bestia caída. Naruto. Ahora. Jiraiya gritó mientras miraba hacia arriba. Los ojos de Rosie se dispararon hacia arriba al ver a Naruto caer del cielo. Solo un pensamiento entró en la cabeza de Rosie. ¿Cómo llegó hasta allí? Kuchiyo seno jutsu. Yol. Naruto rugió mientras bombeaba tanto chakra como podía en su jutsu de invocación. El jutsu funcionó y la gran serpiente se estrelló contra la bestia que aún tenía la cola caída. Arte sabio. Bomba de veneno de serpiente. Jol rugió mientras literalmente vomitaba gas nocivo sobre Goku. Afortunadamente, le había dado a Jiraiya y a los sabios sapos suficiente tiempo para escapar. No me detendrán. Goku rugió mientras intentaba liberarse de la gran serpiente. Jol, al ver que se acercaba el peligro, rápidamente se estrelló contra el suelo y desapareció debajo de la tierra. Ahora libre de la serpiente, Goku se disparó hacia arriba solo para ser derribado por un puño rojo peludo. Debe ser detenido, rugió Rosie. Goku alejó al simio con su cola con su mentalidad de destruir el asentamiento de humanos más cercano. Sajear. Double Venom Pinch, resonó la voz de Jol mientras surgía del suelo demasiado cerca para que Goku reaccionara. La gran serpiente hundió sus colmillos en el cuello de la bestia y envolvió a su presa. Rosie ahora. Gritó Naruto cuando apareció en el hombro de Rosie. Con un simple gesto de la mano, el hombre transformado supo qué hacer. Corriendo hacia adelante, agarró la cabeza de Goku y con un rápido e implacable tirón le rompió el cuello a la bestia. La gran bestia instantáneamente quedó inerte. Mientras Rosie volvía a su forma humana. Al ver que la pelea había terminado, Jol simplemente desapareció dejando la limpieza a los humanos. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Naruto al ver a Hiraiya y sus parientes a su lado. Tenemos que sellar a Goku, un cuello roto solo lo matará durante aproximadamente una hora antes de que despierte y esté muy, muy enojado otra vez, dijo Rosie. Así que tenemos una hora para sellar una bestia con cola, alguien tiene que convertirse en un Hinchuriki, lamentablemente esa es la única manera de sellar una bestia dentro del tiempo asignado, explicó Hiraiya. Lo haré, dijo Tayuya. No, dijo Naruto mirando a Tayuya. Uno de nosotros tiene que hacerlo. Los Uzumaki son los mejores para sellar bestias con cola, dijo Karin. No dejaré que ninguno de ustedes asuma la carga que Rosie y yo ya tenemos. Suficientes miembros de nuestro clan son Hinchuriki, dijo Naruto. Tenemos que decidir rápidamente, dijo Hiraiya mientras el grupo se giraba y veía llegar a Tsunade y una flota de Ambu. ¿Están todos bien? Preguntó Tsunade mientras corría para ver a su nieto. Tenemos que elegir a alguien para que cargue con Goku, le dijo Rosie a Lokage. Es la única manera de proteger el pueblo, añadió Karin. Y somos la mejor opción, añadió Tayuya también. ¿No hay otra manera? Preguntó Tsunade. Sellar a la bestia en un contenedor normal requiere horas de preparación y trabajo. Tenemos un poco más de 50 minutos. La única forma de detenerla es sellándola. Naruto, Naruto. Tsunade miró y vio a Naruto simplemente mirando hacia adelante. El grupo se giró para ver nada menos que a Uchiha y Itachi parado frente a ellos con su Sharingan girando. Hola Naruto, dijo Itachi mientras su Sharingan comenzaba a girar.